En conmemoración del Día del Amigo, nosotros la propuesta que tenemos es Pisa Libre y promociones de 2x1 en media pinta de cerveza artesanal Etel y como probablemente mucha gente también festeje mañana o haga extensivos los festejos y las reuniones mañana viernes vamos a tener dos DJs acá en el resto haciendo una movida un poco diferente si se quiere un poco más de joda si se quiere decir de una manera y vamos a tener promociones en barra de tragos así que esas son las propuestas que tenemos nosotros para hoy Pisa Libre y para mañana la carta totalmente abierta y para que disfruten de la buena gastronomía y de la buena coctelería del bar ¿Se están manejando con sistema de reservas, por ejemplo, para grupos de amigos o algunos que ya se quieren asegurar el lugar? Sí, sí, lo ideal es que la gente reserve, que reserve al WhatsApp del resto más que nada por una cuestión organizativa, pero bueno, hay todavía lugares libres ¿La carta de comidas va variando con el tiempo? Esta es una pregunta más general ¿Puede ser que hay cosas como que se van poniendo de moda quizá, qué sé yo hace años atrás la papa era la papa frita y ahora hay un montón de variantes ¿Eso lo van estudiando cada tanto y lo modifican? Sí, se trata de ir cambiando las cartas de acuerdo también a la estación una cosa es una carta de verano y otra es una carta de invierno y después sí, hay platos que se van poniendo de moda y bueno, uno está tratando de estar siempre a la vanguardia lo que es invierno, estamos hoy en día con tres sugerencias bondiola a la cerveza con batatas fritas osobuco de cocción lenta con puré rústico y unos sorrentinos caseros de caprese y tratamos a veces de ir mechando con una cuarta sugerencia que no es fija por ejemplo, los 15 días pasados estuvimos con matambre a la pisa que salió muy bien y bueno, para este fin de seguramente haya algo nuevo pero sí, siempre tratamos de ir cambiando Están de estreno también con lo que es el toldo afuera y dan para el fin de semana buen clima y calor así que puede ser que también se pueda ocupar la vereda Sí, sí, bueno, el toldo es nuevito estamos preparándonos para el verano y bueno, seguramente si el clima lo permite vamos a estar pudiendo disfrutar por lo menos las mañanas de un poquito de sol en la vereda Bueno, Gise, muchísimas gracias y ojalá que sea un éxito estos días y muchos amigos vengan a festejar a Argentina Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, que todos la pasen lindo y valoren la importancia de la amistad